Me quiero agitar, me quiero sentar a gritar, soy como una roca para la razón de noca y adicto a engolgar, el fruto va a estallar, yo quiero estar tranquilo, porque en esta situación, en una desolación, soy como un lamento, un lamento boliviano que un día pasó, y no va a terminar, y de acá te hace daño. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 oh Que los viajantes se van a enlazar Mamita, por favor no me hagas que te va Quieren quitar, necesitan a quitar Sujo como una roca, pasabas un hito Que añado para impular No faltó hasta allá No quiero estar tranquilo Eso se pasó, nada es solazo Sujo como un lamento, lamento Y cada uno de un día pasó No va a tomar, ya nadie hace daño Yo estoy aquí borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te freines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Dice, ¿cuál es tu alma? Ahora tú no me das Diciendo que a ti me trate de duda Me tiene guaja Ahora piando en el ruido Habiéndome en el ruido Por tanto no pude Que ilumina a su vez Así que yo tuve que tenerlo Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te freines en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Gracias.